El establecimiento Bartió La Arena ofrece alojamiento en Angud. Asimismo, proporciona aparcamiento privado gratuito. El alojamiento está equipado con televisión de pantalla plana, horno y cafetera. El alojamiento Bartió La Arena cuenta con wifi gratuita en todas las zonas y facilita toallas y ropa de cama. El alojamiento Bartió La Arena también incluye terraza. El aeropuerto más cercano es el de El Tepual, situado a 78 kilómetros del alojamiento Bartió La Arena. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.